¡Hora de aventura! Cerda, ¿te gustan esas manzanas? ¡Oy! ¡Bien! ¡Ah, que debe hacer un hombre para conseguir algo de carbohidrato decente por aquí! Nah, muy rápido. Bueno, ese puede ser. ¡Uy! ¡Se la llevó la que lo trajo! ¡Vegetales lo son! Bendice a Gunter y a mi barba y dame una princesa pronto también. Me lo merezco, soy un papi rookie blamen. ¡Bon appetit! ¡Puedes convertirte en costillitas ahora! ¡Dije costillitas! ¡¿Por qué no escupes tus huesos?! ¡Dame tu salchicha! ¡Oye! ¡Escúpelos! ¡Sé que hay tocino en alguna parte! ¡Ay! ¡Tú! ¡Ay, tú! ¡Y respetuosa bola de carne! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios, Atay! ¡Dame fuerza! ¡Aaah! 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 ¡Dejo tanta hambre y estoy tan sucia! ¡Aaah! ¡Ay, esudo! ¡Aaah! ¡Las casas de mis tripas solo sé que para la de mi corazón! ¡Hola, Simon! ¿Estás bien? ¡Ah, eres tú, Marceline! ¡Es esta maldita carne! ¡Le quiero hincar el diente, pero no se deja! ¡Debe ser muy duro! ¡¿Cómo lo sabría?! ¡El jamón de aquí no va... ¿Ah? ¿Qué, chica? ¿Quieres un bocadillo? ¡Fue rudo contigo ese viejo rey helado! Puede ser algo pesado a veces. ¿Deberíamos darle un bocadillo también? ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes! ¡Lo tengo cubierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Debes ser amable con tu comida, amigo! ¡Ah, sí! ¿Ves, Simon? ¡Ah! ¡Ambos obtuvimos lo que queríamos! ¡Oh! ¿Qué onda, chiquibasebis? ¿A qué hora vas por el pam? Ya te di gusto. Ahora conviértete en tocino.